No existe una mujer que el día de su boda no quiera verse perfecta. Para lograrlo hay que cuidar cada detalle de look. Hola, soy María José y hoy te presento un top 10 con los 10 errores del maquillaje de novia más cometidos para que huya de ellos. El primer error es creer que ahorrarte al maquillista de la boda es una gran idea para ahorrar en el presupuesto. ¡Olvídalo! El día de la boda tienes que verte espectacular y un profesional será el indicado para lograrlo, ya que tendrás las técnicas para ocultar tus defectos y saber qué colores te quedan bien según tu tono de piel, tus ojos y tu pelo. El segundo error es no hacerse las pruebas de maquillaje. Recuerda, unas semanas antes de la boda, agendar tu cita. Esto te servirá para que estés 100% segura de cómo lucirás el día de la boda. El tercer error, no tomar en cuenta la hora de la boda. Recuerda, hay maquillaje de novia para boda de día que se caracteriza por ser más sencillo y el maquillaje de boda en la noche puede ser un poco más recargado. El cuarto error es muy importante. No elijas un maquillaje de novia que te haga sentir disfrazada o exagerada. Es muy importante ver al maquillaje de novia como un elemento que armonice contigo, sobre todo si en tu día a día no estás acostumbrada a maquillarte y no como una máscara que se lleve el peso de todo el look. Huya de las sombras demasiado coloridas o del blush o polvo muy recargado para evitar verte como un niño. El quinto error tiene que ver con la base del maquillaje. Cuida mucho que el maquillaje sea de tu tono. Ni uno más claro ni uno más oscuro. Así huirás del terrible efecto geisha, que es cuando la cara se ve más clara u oscura que el cuello. Recuerda, tienes que verte pareja. Un gran tip, el maquillaje con aerógrafo es perfecto para evitarlo. El sexto error, lucir un bronceado artificial. Se nota y se ve fatal. Te aseguro que te arrepentirás cuando veas las fotos de tu boda. El error número 7 es no escoger una parte de tu cara que lleve más peso que la otra. Por ejemplo, si te decides por un maquillaje de novia con mirada intensa, entonces tus labios tendrán que ser claros. El octavo error, abusar del corrector. Huye de él, sobre todo si no quieres lucir como un mapache. El noveno error tiene que ver con la textura de tu maquillaje. La que tiene que brillar en la boda eres tú, no tu piel. El décimo error tiene que ver con el rímel. Las bodas son eventos en que las emociones están a flor de piel. Así si lloras, tus ojos no se mancharán si llevas un rímel contra agua. Me despido no sin antes pedirte que si te gustó el video me des like, des clic en suscribir, me sigas todos los días en el blog de mareajose.com y en mis redes sociales. Hasta la próxima. Besos.